Y contemos, ¿de qué se trata este decreto de la Alcaldía Municipal? Hola, muy buenos días. Un saludo para todos ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, básicamente, Sebastián, el decreto que se emite es porque hace un año aproximadamente la Alcaldía Municipal de Pasto emitió un decreto mediante el cual se adoptó la calamidad pública para el municipio de Pasto, teniendo en cuenta que estaba iniciándose todo este tema de la pandemia. En ese orden de ideas, la figura de la calamidad pública que se adopta mediante decreto y es una recomendación del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, lo que permite es que el municipio adopte una serie de medidas tendientes a enfrentar la situación que se estaba generando o que iniciaba en ese momento. Todo lo que se pretendió con el decreto de la calamidad es facilitar los mecanismos para que pudiéramos desde los diferentes sectores atender esta emergencia. La calamidad no es simplemente el hecho de decretarla, sino que requiere el acompañamiento de un plan de acción específico en varios sectores, tanto en la respuesta o en la preparación, como en la respuesta y en la recuperación. En este momento, la situación que estamos viviendo, no solo en el municipio de Pasto, sino a nivel mundial, diría yo, es la fase de la recuperación. Es decir, los temas críticos de un inicio del manejo de la emergencia pasaron, sin que ello signifique hay que tener aquí mucho cuidado y no cambiar ni tergiversar la información. Eso no ha significado que la pandemia ha cesado, al contrario, debemos estar en este momento mucho más atentos a todo lo que pueda ocurrir con la pandemia como tal, porque digamos que hay un exceso de confianza. No, ya viene la vacuna, entonces como viene la vacuna, pues relajémonos, quitémonos el tapabocas, no hay distanciamiento, podemos ir a fiestas, podemos hacer uniones y por el contrario. Creo que es el momento en que debemos apretar un poquito, diría yo, para no entrar en esos excesos ni en esa confianza falsa que nos puede traer situaciones complicadas. Entonces, simplemente hace un año se decretó la calamidad pensando en que era la manera de poder canalizar todos los recursos o todas las ayudas que se iban a destinar del gobierno nacional. Elaboramos un plan de acción específico en varios frentes, liderado, por supuesto, por el señor alcalde y con la participación de muchas entidades de la alcaldía, pero finalmente el gobierno nacional dijo no, no va a manejarse el recurso a través del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo, sino que se creó un fondo especial para COVID y entonces, digamos que por esa parte, no se recibieron recursos a través del Fondo Municipal de Gestión del Riesgo, sino que las inversiones, digamos, fueron como directas, caso del programa de la ayuda humanitaria para adultos mayores de 70 años, los famosos mercados que se entregaron y que nosotros aún ahorita terminamos hace varios días la cuarta fase de entrega de esos mercados. Entonces, prorrogamos en su momento la calamidad pública que se decretó inicialmente por seis meses y el vencimiento de la calamidad es precisamente ahorita en esta fecha, en el mes de marzo y lo que se dijo en reunión del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo es que no tenía sentido mantenerla vigente o prorrogarla, aparte porque la figura jurídica dice que una vez se decrete usted la puede prorrogar por seis meses, justificadamente por el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo. Entonces, en el mes de septiembre cuando nos reunimos para ver si era conveniente mantenerla o no, dijimos sí, es conveniente porque hay un plan de acción en marcha, estamos en lo álgido todavía del manejo de la emergencia, mantengamos. Se mantuvo, pero el 2 de marzo tuvimos reunión del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres y la recomendación fue en conjunto luego de una exposición muy detallada de la Secretaría de Salud que no era conveniente tenerla porque habíamos entrado en otra fase de la emergencia, que es cuál? La parte de la recuperación, es decir, estamos en la recuperación a través del Programa Nacional de Vacunación. Entonces, para tranquilidad de la ciudadanía, no es que se haya eliminado todo el recurso jurídico que pudiera tener la alcaldía para atender la emergencia, para nada. Estamos en el marco de la emergencia sanitaria decretada a nivel nacional por el presidente de la República, entonces, simplemente es un tema interno, el tema de manejo de la administración municipal, pero por supuesto estamos en el marco de la declaratoria nacional y atendiendo como municipio de Pasto pues todas las recomendaciones que se hacen desde el ministerio y desde los diferentes sectores en cuanto a medidas administrativas que haya que implantar en la ciudad, como por ejemplo las restricciones a la movilidad en ciertas horas de la noche, el tema de los horarios de ciertos establecimientos de comercio aún no está permitido. En fin, vamos paralelamente a las disposiciones nacionales, pero, repito, eso no quiere decir que Pasto baja la guardia o que los ciudadanos como tal responsables de nuestro autocuidado debamos bajar la guardia frente a todas las medidas de prevención. Gracias. Gracias. Gracias.